Para el Centro Cultural, la oportunidad de poder hacer esta alianza con el INAH, de poder contribuir en los esfuerzos que ha hecho el gobierno central por la mejora en la enseñanza de idioma inglés, es muy alentador. Creo que ver a estos jóvenes hoy, que dan un primer paso justamente en estas pruebas, nos llena de mucho aliento para lo que viene a futuro. Con el certificado usted puede saber qué clase de errores usted está cometiendo, qué clase de errores usted puede mejorar y en qué áreas del inglés usted puede sentirse más confiado. También esta certificación le abre muchas puertas de trabajo, es algo extra que le va a ayudar y va a comprobar cuál es su nivel inglés y qué también está en el idioma. En momentos de cambio, en donde la economía requiere de mayores elementos en la parte de educación también y de competitividad, como es la que enfrentamos, es necesario no solo enfrentarnos a un título, sino también a contar con otras herramientas, como lo es el caso de la acreditación en materia de inglés. ¡Gracias!